La Bicicleta Una orquesta, solo un último acto Te apuntaste nervioso al antifaz Y saliste conmigo en un baile Más alegre y más rubia que el champán Hubo su cama y mi perro dormido Yo pregunté y abriendo con los ojos En mis brazos y mi voz arrepentí Con mi me llamo un malenito de oro Si fuera por la vida estoy tan sol Recuerdo, pareciera que temblaba Tu gana fue llorar al primer beso Y en el que a tu boca le apuntó Mirenita de oro Con mis labios me han engañado Los ojos con labios pintados Me roto como un corazón Mirenita de oro No rías que estás mintiendo No rías que estás mintiendo Que anoche lloró Que anoche lloró Tu corazón Cosente cabecilla que debo besar Y mis ojos que ven Y ya no te acuerdas No soy de negra y más rubia que el champán Dejame, no, no quiero tus caricias No es mancha la pintora con labios Todavía están tibios de obesidad Si se ve que recién los has pintado Si se ve que recién los has pintado Apágame la luz, cierra la puerta No quiero verte más No quiero verte más Dejame sola Solo con mi pena No quiero verte más Vuelve mañana Mi amor Me renita de oro Con labio me han engañado Mis ojos con labios pintados Los ojos con corazón Me renita de oro A verlos rías que estás mintiendo que está mintiendo en la noche lloró tu corazón.